¿Qué pasa perritos? Bienvenidos a este nuevo video en el que les quiero enseñar a hacer un poquito de tradeo y de inversiones así rapidongas con, o sea, cuando sale un SBC de totas asegurado, con jugadores así que en buenos links y demás Entonces, pues este video sale como 4 horas antes de que salga el SBC asegurado de la liga, pues de la liga italiana Pero también se puede llegar a aplicar para cualquier otra liga, listo, es muy similar a lo que pasa en recompensas Pero, digamos que si igual no alcanza a recomprar los precios que estoy diciendo, tranquilos que el jueves de recompensas Estas cartas que voy a recomendar igual van a subir, así que no se preocupen, digamos, si no lo pillan al mejor tiempo Porque igual va a terminar sirviendo, listo, entonces, quiero traerles esta parte del video Pero también les quiero traer como una versión 2.0, pero específica para recompensas Que deben buscar en recompensas, así como en su momento recomendé a Telles y Militao Digamos, lo recomendé, si no está mal en el VIP o no me acuerdo si fue acá, no recuerdo Que bueno, Telles bajó un poco porque regalaron Telles Pero Militao subió 100, 150, o sea en ese momento un Militao le daban como 720, ahorita están 900 Entonces, ese tipo de video es el que les quiero traer mañana Pero para eso, 800 likes, rompamos la de likes Y además de eso, una vez termine el video, ¿qué es lo que tienen que ir a hacer? Au, le pegué al micrófono, perdón También seguirme en el resto de redes sociales Voy a quitar obviamente el resultado de la Weekend League Que otra vez metimos Elite, entonces estamos llegando a un Elite constante Y les quería preguntar si a ustedes les interesaría Ya vi, muchas gracias por el apoyo del video de Alexandro Pero ya vi como que les gustó algo diferente Me gustaría saber si también les gustaría que traiga por ejemplo Formaciones, tácticas, cosas así Que igual la gente me pregunta en el directo Yo podré no ser pro, pero tal vez eso también me haga relacionar más con ustedes Que puede que no sean pros Pero quieran mejorar un poquito su juego Puede que mis consejos de casualidad le ayuden a alguno Con que le ayude a 10 personas yo estoy contento Y lo puedo traer Entonces háganmelo saber también abajo en los comentarios Que los estoy leyendo todos últimamente Perdón si no tengo mucho tiempo Pero bueno, arrancamos con el trago Perdón por tan introducción tan larga Siempre la quiero hacer más cortica Pero bueno, nos fuimos Entonces, tenemos lo siguiente muchachos Tenemos acá El equipo de TOTS de la liga italiana Si se dan cuenta Realmente no es que sea muy alto ¿Cierto? O sea, de precio Pues Coagliarera, 500k Digamos que bueno Pues Nainggolan, 1.5 Obviamente pues el bicho Y demás Pero en promedio están así como en 300k máximo Ahora ¿Qué requerimientos piden? Para mí van a seguir pidiendo TOTS Es decir El de la liga holandesa Sorprendieron Pidiendo un if Que se subieran mucho Que ojo Ya saben Yo recomendé la semana pasada Renato Augustos Y Martínez Roger Martínez Bueno Joseph Martínez En el VIP A 30k La gente los vendió a 45k Entonces Si quieren que les traiga un video Preparación De recompensas Ahí es donde los necesito Rompiendo likes nuevamente Porque se los traigo mañana Así Sin miedo Sin anestesia De una Entonces ¿Qué es lo que queremos con este equipo? Queremos buscar jugadores que les den links Fuertes A los jugadores que salen ¿Por qué? Imagínate que a ti te sale Depol En tu sobre Es un jugador que tú ve las estadísticas Y dices Bueno pues Lo puedo utilizar DMCO ¿Cierto? ¿Por qué no? Inclusive DMC Podría llegar a utilizar No sé su pierna mala Ni nada de eso Pero digamos que uno dice Lo puedo utilizar ¿Con quién le da uno Link fuerte a Depol? Hay muy poquitas opciones Así como Óptimas Óptimas No sé si ustedes saben este truco Pero cuando ustedes se meten Dentro de un jugador Digamos en Fútbol Y le ponen acá Links Él les va a decir Con quién tiene un Perfect Link Con quién tiene un Strong Link Vamos a buscar únicamente Strong y Perfect ¿Listo? Perfect Pues lamentablemente son Tres jugadores plata No nos aplique en este caso Pero en Strong Tenemos por ejemplo Un Papu Gómez 88 Obviamente el Tots ¿No? Pero Papu Gómez 88 Esta carta me interesaría Me interesaría también Un Papu Gómez 90 Me interesaría también Un Dybala Así que digamos Vámonos por este Dybala de acá Y por este de acá Y el mismísimo Correa También serviría Y Correa también está saliendo Entonces lo que aplique para Correa También aplica para él Entonces Papu Gómez Yo lo recomendé en un directo Ayer a 100.000 monedas en Xbox Y como 110 o 115 en Play No recuerdo Vean que ya ha ido subiendo Así que igual tranquilos Porque cuando salgan las recompensas En rojos Si ustedes salen un Dybal rojo También van a querer Utilizar a Papu Gómez Para darle link a Dybal ¿Cierto? O pues eso diría la lógica Tal vez no tú Pero el resto del mundo sí Entonces ¿Qué precio deben comprar? Yo me cansé Digamos de decir Tanto como precio exacto Compran a menos de 100 Cuando es una inversión Que poco a poco Va a ir subiendo Porque depende De cuando veas el video Va a ir subiendo o no Entonces yo que les recomiendo Aprendan a leer un poquito Las gráficas de Foodbeam Como las aprenden a leer Vean que el precio mínimo Ha estado así como en 103 Hoy Ayer Digamos que estuvo en 95 98 Con picos en 113 Y el domingo Estuvo lo mismo Como en plan 100 Con picos de 119 ¿Eso qué quiere decir? Que sabemos que esta carta Puede llegar a 119 Pero también sabemos Que la podemos conseguir Por 103 Ahora 103 No es el precio mínimo 103 Es el promedio A lo que se vendió Es ahora Por ende Pudo haber salido Una 100 Y otra 106 Entonces siempre busquen Como el precio mínimo Para comprar Según Foodbeam Y el precio máximo Para darse una idea De lo que pueden llegar a vender Pues también Me gusta más la gráfica Por horas Que la gráfica diaria Porque tiene un poco más De información Que a veces uno no percibe ¿Cierto? Entonces por ejemplo Papu Gómez Menos de 103 Digamos en Xbox Lo mismo aplica Play O sea Sencillamente cambian acá Play Y les va a aplicar lo mismo Acá Chan 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 Y comienzan Entonces pico mínimo En 106 Ese sería el precio ideal Al que lo deberían comprar Máximo como 110 Ahorita está un poquito caro Porque está en 123 Pero Si ustedes van buscando En el mercado Digamos que eventualmente Les van apareciendo ¿Listo? Entonces por ejemplo Este Papu Gómez Bueno Este fue el del SBC Así que olvídense este Este no Pues lástima Este Ibala Al ser extremo derecho Tiene un link Perfecto en una 433 Pues un link fuerte Que no se necesitaría más Así que a Ibala También lo podemos ver Además queda que tuvo Un bajón de precio Entonces podemos tratar De pillarle un efecto rebote Claro Maro Que este Ibala es caro Total Pero si lo pillas Como por 525 Digámoslo así En Xbox Y en Play Como por unos 530 Que estoy seguro Lo que se consigue No sería una mala compra Claro en este momento Es muy caro Y seguramente es una carta Muy rara Pero no quita Que vaya a funcionar El tradeo ¿Saben? Otra carta de Ibala Es hacerle el mismo análisis Vienen acá Análisis por hora Y comienzan más o menos A ver ¿Listo? Entonces mucha gente Normalmente me preguntaba Maro ¿A qué precio compro tal? ¿A qué precio compro tal? Bueno Acá te estoy enseñando Precisamente A qué precio tienes que comprar Ibala mira Que tuvo un pico en 235 Con máximos en 265 Entonces ahorita Si lo consigamos Digamos a 220 No perdón A 250 Estaría bien Porque sé que si lo venden A 265 Fácil Ahora ¿Qué tan fácil van a subir Estos jugadores? Vamos a tratar de sacarles Entre 5 a 10% Después de tax Entonces si yo compré Este a no sé A 250 Lo voy a intentar vender A 280 Más o menos Que el tax me quita 15 mil aproximadamente De hecho me quita 14 mil Eso me deja en 266 Menos 250 16% Es un poquito más allá Del 5 Es como un 6 7% Después de tax Entonces ese es el tipo De cosas que vamos a hacer Esto que vamos a hacer Es el denominado flip De hecho ya estuve comprando Unos que otros Papu Gómez Por debajo de 100k El 88 Me gustó más Hoy vi una pregunta interesante Y es por ejemplo Si ustedes ven esta carta Como MC Al mismo precio Que la de delantero Compren la MC Igualmente tiene un plus En que si De casualidad No sirve ahorita La vendemos Entonces por Como por tecavión Y listo Sale sencillo Y por último Bueno digamos El ejemplo de Joaquín Correa Que pues ahorita Está Tots Entonces Bueno con Joaquín Yo no me metería mucho Pero con una carta Joaquín si Por ejemplo esta El 84 Que es un man of the match Que apenas vale Acá tienen No se tienen que ir Por cartas tan caras Como me fui yo Pueden invertir en cartas Así de 20k Este Joaquín Correa Que en este momento Vale 20 Y seguramente lo pueden conseguir Por 18 en play Y como 20 O sea en este momento Que estoy grabando Pero no Analicen la gráfica Estudienla y demás Seguro que lo pueden conseguir Por debajo de 20k Y les aseguro Que este Joaquín Correa Va a subir Así que Ese es el tipo de cosas Que quiero que vayan buscando Este tipo de jugadores Digamos que El ejemplo que tomé Es con Depol Porque me gusta Digamos los argentinos Porque Correa Depol y Gómez Son argentinos Ahí tenemos links fáciles Cierto Otros links fáciles Con italianos Cierto Porque Chiellini Está Quagliarella Por si le salía a alguien Está Chiesa Está Sharawi Está Mancini Está Lazari Entonces en ese sentido Chévere también Donnarumma Bueno también es italiano Papu Gómez También le haría link A Zapata Cierto Entonces tocaría buscar De casualidad Alguien No sé Como que le dé link A Nainggolan Entonces buscar No sé si tiene IF O no Pero un baldeado Quita IF Una cosa así No se tienen que ir Por jugadores Tampoco excesivamente Caros de 500 mil monedas Como les mostré ahorita Con el jugaco 20k 30k Y son cartas Que las vamos a flip así Las consiguen a 20 Venden a 26 Que hicimos Mil monedas De 1500 monedas Que nos quita Digamos el tax No sé qué Hacemos 15 o 20% En ese tipo de cartas En las de menos valor Se puede llegar a hacer Un poco más de De profit O sea En cuanto a porcentaje Y de verdad Que eso es lo que tenía Por traerles Ya el resto que me ponga A hablar sería carreta Yo siento que ya Ustedes es que se pongan A mirar Entonces Keline Y da links Con tal 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 Así como les enseñé El mismo footbin Ayuda con eso Ustedes no tienen Que hacer nada más Van y buscan los links Según footbin Y listo De casualidad Está fallando un poco Acá me excuso Porque está fallando Un poquito la La croma Pero pues Ahí si no No sé cómo Arreglarlo Tal vez acá Listo ya se arregló Ay fue madre Espérense Ay Ahí Ya Entonces Pues sí Eso es realmente Todo lo que tenía Que contarles Perdón por las fallas Técnicas No era mi intención Y nada Un abrazo a todos Ya saben que Podemos traer un video Que pueden hacer Inclusive más monedas Que ahorita Cuando se hagan Recompensas Y los rojitos Porque no solo Vamos a atacar Vamos a atacar Una sorpresita Que les tengo ahí Ahí les dejo el picantico Nos vemos mañana Es más ¿Saben qué? En Por ahí como en Tres horas Desde que sale Este video Por dicho Voy a estar en Mixer A las Doce O sea Al mediodía Colombia y México Dos de la tarde Argentina Y siete de la noche Ahora España Así que si están ahí Vayan a Mixer Que voy a estar Recompiendo Voy a estar Abriendo recompensas Ver si de casualidad Sacamos un Ronaldo Y pues seguramente Haciendo mejoras Y hablando más de traedo Si tienes alguna duda Te espero allá Y ojo Si rompemos Rompemos Mil likes En este video Que ya es algo exagerado Comienzo a hacer Al menos uno Si no son dos Directos Semanales Acá en YouTube Para responderles Todas las preguntas Un abrazo peritos Y chao chao